Estamos saludando a toda la comunidad de Angelópolis, la parroquia de los Santos Ángeles y a todos los angelopolitanos. Estamos en esta semana en la Semana Mayor, la Semana Santa, hoy Jueves Santo. Estamos conmemorando la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y la institución de los sacerdotes. Hoy la celebración central ha sido la Eucaristía de la Cena del Señor, donde el Señor entrega su vida por nosotros y nos deja el gran mandamiento del amor. Amense unos a otros, dice Jesús, como yo los he amado. La programación para este día, a las 8 de la noche, será la procesión de prendimiento. El lugar de encuentro es Bellavista, en la tienda de Toño Marín. El recorrido, la calle La Pradera, Santander y Templo. Los invitamos a llevar un sirio o una vela para esta procesión de prendimiento. El día viernes santo, lo que conmemora la Iglesia Católica, es la muerte del Señor. Es la celebración central del viernes santo, es la solemne acción litúrgica en la muerte del Señor, que es a las 3 de la tarde. En esta celebración, escuchamos la palabra de Dios. El día viernes y sábado, en el día, no hay Eucaristía en la Iglesia Católica, porque estamos conmemorando la muerte del Señor. Por eso se reserva la Eucaristía, el pan consagrado, la comunión, se reserva desde el día de hoy jueves, para poder comulgar el día de mañana, viernes santo. A las 10 de la mañana tendremos el sermón de sentencia y la procesión del santo Viacrucis. El lugar de encuentro es el sector La Arboleda. Los invitamos a participar a todos, llevando una cruz y estando atentos a participar de todo el Viacrucis. A las 3 de la tarde, la solemne acción litúrgica de la muerte del Señor. A las 7 de la noche, las 7 palabras. Y luego la procesión al santo sepulcro, que tendremos el santo sepulcro en el hogar juvenil. El día sábado es el día, podríamos decir, del silencio, el gran sábado del silencio, porque el Señor está muerto. A lo largo del día sábado, el gran sábado, estamos invitándolos también a participar, como de su silencio, de su contemplación, de su oración. Y a las 5 de la tarde, el sábado santo, tendremos la procesión de la Virgen Dolorosa y el ejercicio de los siete dolores de la Virgen. El lugar de encuentro es en el templo, el sábado a las 5 de la tarde. Y luego a las 8 de la noche es la solemne Vigilia Pascual. El sábado en la noche es la noche más importante para todos los católicos, para todos los cristianos católicos del mundo, porque vamos a celebrar la resurrección del Señor. El Señor no se queda muerto, el Señor resucita, y por eso los católicos sacamos esta semana para celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Invitados todos a participar, a vivir esta Semana Santa, un tiempo de encuentro con Dios, con nosotros mismos, un tiempo para compartir en familia y para orar juntos. Muchas gracias a todos los del canal por esta participación que nos dan, por tenernos en cuenta y los saludamos a todos los televidentes, los acompañe el Señor, Dios los bendiga y los libre de todo mal y de todo peligro. Un saludo muy especial a los enfermos, aquellos que no pueden salir, que no pueden venir al templo a participar de las celebraciones, pero que siguen las transmisiones a través de la televisión, de la radio y así también nosotros oramos por ustedes desde el Templo Parroquial Los Santos Ángeles. ¡Gracias!